Hola chicos, bienvenidos a Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis en este vídeo no os olvidéis de suscribiros, darle a like y activar la campanita En el vídeo de hoy vamos a estar 24 horas en un hotel de lujo Si no lo queréis perder, quedaros conmigo dentro de un vídeo Hola Marco, hola Bueno, ya ha comenzado tu día, ¿no? Ya te estoy viendo que ya te estás bañando y todo No me ha dado tiempo de... de nada, ¿eh? contigo ¿Qué estás haciendo? Estoy bañando en la piscina con Paula A ver, venga, que yo te vea, vamos Paula, espera, espera Espera, está con Paula Una, dos, tres Podríamos que le te ha cajado, ¿no? ¿Qué? Podríamos que le te ha cajado Sí, y también se hace esto, mira ¿Cómo está el agua? Súper bueno A ver, ¿qué se me hace? Mira Hola ¿Eso qué es? ¿Qué se me hace para Marco? Sí, ese es para Marco Hola Marco, ¿lo ves? Marco, ¿eso qué es? ¿el tornillo? Sí Mira, que se me hace un superman, ¿no? Sí, mira ¡Paperman! Yo lo quité esta Ahoy Av, ¿me tocó mucho? Que culo Me tocó No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué bonito, vamos. Estoy alucinando. Mira qué cara era de Marcos. Marcos, ¿tienes hambre? Hola, estoy grabando para el canal de Marcos y a papá también. Papi está grabando para High Family. Y yo para Marcos, ¿a que sí? Hola, Marcos. ¿Qué? Marcos, ¿qué estás haciendo? Comiendo. Pero si tú vienes del otro restaurante de comer. Ya, pero como Paula. No, no. ¿No ha comido? Hemos tenido que comer aquí, hemos tenido que bajar para que Paula coma. Porque no le gusta el arroz, ¿verdad? Sí, yo como me lo comía. Aprovechado iba a comer dos veces, ¿no? O es que te ha gustado más el postre de aquí que el de arriba. El postre de arriba. ¿Y qué estás comiendo? ¿Gelatina? Gelatina. ¿Y que vas a ir ahora por otra? Anda, ¿te ha gustado de verdad, no? Anda, pues venga, pues ve por otra. Bueno, chicos, ya hemos terminado de comer. Que casi nos hemos grabado porque estábamos súper liados con la paella, que estaba la verdad riquísima. Y mira quién tengo por aquí. Marcos, ¿tú qué es lo que dices que vas a hacer ahora? Bañarme en el café. Sí, claro. ¿Qué es esto no ayer ya que sí? Nosotros, ayer por la noche dijiste que íbamos a bañarnos todos en el jacuzzi. Vale, pero como ya el jacuzzi han venido, nos lo han limpiado, ¿ahora qué no tiene que estrenar? Mamá y papá. Vale, pero cuando os metáis nos vamos a meter nosotros. Claro, lo tenemos que estrenar mamá y papá. Y cuando nosotros nos estrenamos, entonces ustedes ya se pueden ir bañar. Vale. Vale o no vale? Vale. Mira, si solo metes un pie, ya no podemos bañar. No, no, cuando yo me bañe, entonces te baño tú. Ok. Venga, vamos. Mirad, Marco, lo que tiene aquí en su cabaña, una cama balinesa, que es chulada. Marco, ¿a qué te puedes echar así está tú ahora mismo tranquilamente? Sí. A ver cómo te acuerdas a dormir. Marco, tú estás como un rey, ¿eh? Eres un rey y, bueno, ¿sabes qué? Que hoy eres el rey durante 24 horas. Bueno, eres el rey durante todo el tiempo que estés aquí porque te lo hacen todo, la comida, la cama. Hoy te han hecho hasta la cama. Mira, te voy a abaricar como los reyes, mira. Y además con una pluma de verdad de un... Un pavo real. Mira, 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 mira. El real. Ay, te voy a hacer cosquillito, a ver. A ver, ahí las piernas, las piernas, mira, 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 mira. La cosquillita, cosquillita. Lo tengo blanco en la piscina. Claro, del cloro de la piscina, ¿verdad? Bueno, ahora qué quieres hacer? Ahora quiero bañarme en el jacuzzi. Y nada, y te llevas ahí todo el rato en el jacuzzi, ¿no? Es una pasada. Es una super, hiper, mega pasada, ¿sí? Sí. ¿Sí o no? Bueno, mamá, me voy a meter en el jacuzzi y voy a pedir una pizza. Ah, muy bien, venga, pues vale. ¿Y tú vas a poder quitarle la tapadera al jacuzzi? Sí. Si no, pedimos ayuda, papi, ¿eh? Hola, super limpito para nosotros. Solito, solito. ¿Puedes? O le digo a papi que te ayude. No, yo puedo. A ver si te vas a hacer daño, a ver. Y... Uy, que no puedo, que no puedo. Ya, te llama, papi, llámalo, llámalo. Papi. Adrián. A ver si viene. Está abierto. Ven, ayúdanos un momentito. Que Marco se va a bañar en el jacuzzi y va a pedir pizza. Pero no podemos quitar la tapadera. Mirad cómo tenemos todo hecho, chicos. Tenemos aquí todas las toallas porque las estamos secando de la piscina. Ay, Marco, que te vas a caer, que te caes, que te caes al jacuzzi. Tío, que te vas a caer al jacuzzi. Mira, papi, papi está más fuerte. Claro, porque papi va a gimnasio, ¿no? Entonces está más fuerte. Claro. Bueno, ¿y cómo vas a llamar? ¿Con mi móvil? Pues venga. Toma mi móvil. Te marco. Dile de qué te la vas a pedir la pizza. De... ¿De qué? Deja maniques. ¡Hala! Pues venga. A ver. Ah, mira que se va a sentar ahí en el filito él y todo. Tienes que decirle el número de cabaña, ¿vale? Venga. A ver si ya va, Marco. ¿Lo encuentra? ¿Ya? Ay, le va a dar voz y todo. A ver qué te dicen. A ver, ¿te lo coge? Hola. ¿Me puede poner una pizza de... De... Jamón y queso. Jamón y queso. Con mucho, mucho, mucho. Con mucho, mucho queso. ¿Y de beber? ¿Y de beber? Y de beber... Un... Fanta. Yo quiero un agua. Y agua. ¿Bien fría? Agua fría. ¡Uy! Vale, adiós. ¡Hala, qué suerte! ¿Cuánto tiempo te ha dicho que te va a tardar? Cinco minutos. ¡Hala, qué rápido! Dame el móvil. Lo voy a poner a cargar que no tengo batería. Bueno, Marco, pues nada. Te voy a dejar que te metas en el jacuzzi, pero antes tienes que despedir este vídeo porque lo de la grabación en el jacuzzi va a ser para otro vídeo, ¿a que sí? Venga, pues despídete y seguimos grabándolo para luego, ¿vale? Venga. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, denle like, suscribiros y activa la campanita. Adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Muchos besos. Mua, mua, mua.